¡Hay un tiroteo! Proteger al presidente. Estas son las historias que nunca se han contado. Una muchedumbre rodea al presidente George Bush, padre en Panamá. ¡Moveos, moveos, moveos! Al-Qaeda va por el presidente Clinton en Pakistán. Y un lobo solitario intenta atacar al presidente George Walter Bush en la antigua Unión Soviética. Le han lanzado una granada de mano al presidente de los Estados Unidos. Ahora, por primera vez, agentes especiales revelan sucesos que supusieron una gran amenaza. Así que sí, el corazón me iba a mil. Estamos hablando de la persona más importante y poderosa del mundo. No había margen de error. Todo agente del servicio secreto está listo para hacer los sacrificios que sean necesarios. Preferiría estar muerto a que me tacharan de cobarde. Por tu país debes intentar permanecer con vida. Los archivos del servicio secreto. Proteger al presidente. 25 de julio de 1999. Misión funeral real en Marruecos. Era viernes. Hacía un día soleado precioso. Yo era el jefe de turno y nuestra misión era volar con el presidente Clinton en el Air Force One hasta Cincinnati para un evento benéfico. Un viaje rutinario. Pero entonces el servicio secreto recibió una noticia. El rey de Marruecos había muerto y el presidente Clinton debía asistir a su funeral. Eso es lo interesante del servicio secreto. Estás ahí, crees que vas a Cincinnati y acabas volando 4.800 kilómetros hasta otro país para asistir a un funeral. Y todo de forma improvisada. No te da tiempo a parpadear. ¿A dónde quieren que vaya? Pues en marcha. El agente especial Robert Rodríguez estaba a punto de enfrentarse a la misión más peligrosa y difícil de toda su carrera. Probablemente fuera lo más arriesgado que me ha ocurrido en el servicio secreto. Durante 22 años y medio trabajando como agente especial del servicio secreto de Estados Unidos, ha habido momentos en los que me he sentido vulnerable. Probablemente cuando me sentí así fue trabajando para el presidente Clinton en el funeral del rey Hassan. No se trataba de un funeral normal. Aparecieron 60 jefes de estado en el funeral. No solo el presidente Clinton, también el antiguo presidente Bush, Yasser Arafat, Jacques Chirac, reyes, reinas, presidentes, embajadores, ministros... Algo extremadamente problemático, sin duda. Docenas de líderes mundiales recorriendo un cortejo de 3,2 kilómetros entre una enorme multitud. El personal de seguridad estaba abrumado. Cualquiera de ellos podría llevar armas o explosivos. Para el agente Rodríguez garantizar la seguridad del presidente Clinton era una misión prácticamente imposible. El rey Hassan era muy venerado y muy querido por su pueblo y por gente de fuera de Marruecos. La gente lloraba, la gente tenía miedo. Nadie olvidará aquel día en Marruecos. Estábamos sorprendidos y tristes. El rey Hassan era como nuestro padre. Unos lloraban y otros se desmayaban. Algunos hasta tuvieron que trasladarlos al hospital. Cuando abrieron las puertas del palacio, fue como abrirle paso a un mar de gente. En aquella misión, junto al agente Rodríguez, estaba el agente especial Rich Staropoli. En aquel momento yo estaba con el equipo de contraataque. El equipo de contraataque es la fuerza invisible del servicio secreto en situaciones que requieren una rápida acción y una fuerza letal. La función del equipo de contraataque es identificar, localizar y neutralizar la amenaza. Aquel día, había amenazas por todas partes. Al aparecer los jefes de estado también lo hicieron los fanáticos, los terroristas y los asesinos. Sabíamos que íbamos a encontrarnos en el ojo del huracán. Lo único que agita más a la gente que una conversación religiosa es la muerte de su líder. Y cuando su líder resulta ser un icono religioso, es un caldo de cultivo perfecto para que ocurra algo malo. Rodríguez y sus agentes del servicio secreto asumieron el riesgo y decidieron que el presidente solo caminaría durante una parte del cortejo fúnebre. Pero el presidente tenía otros planes. El presidente Clinton quería mostrar sus respetos y admiración al rey, así que dimos aquel paseo de 3,2 kilómetros. Se esforzaron mucho por intentar ser flexibles, porque sabían que yo querría estar con la gente. Sabían que querría que pararan el coche en un país extranjero y salir de él para caminar por sus calles. Un día cualquiera puede parecer una avenida de lo más normal, pero el 25 de julio de 1999, imagínense a más de dos millones de personas asomadas a balcones, ventanas abiertas, tejados, sentados en los árboles, emocionados, gritando y llorando. Fue un cortejo de 3,2 kilómetros desde el palacio hasta el mausoleo. Un paseo de 3 kilómetros que ponía en riesgo todas las tácticas y procedimientos del servicio secreto. Las miles de personas que formaban aquella muchedumbre no habían sido registradas y presentaban una amenaza potencial. Armas, bombas sucias, cinturones suicidas, podían estar escondidos en cualquier parte. Hubiera bastado con solo una persona, y eso suponía un gran riesgo para nosotros. Pero la misión ya estaba en marcha y no teníamos tiempo de inspeccionar el camino. Sabíamos que no tendríamos el equipo de contraataque donde lo necesitábamos, ni el coche de emergencia donde nos habría gustado tenerlo. El equipo de francotiradores tampoco podría ir de avanzadilla, y contabilizar cuántas ventanas tenían acceso al presidente, cuántas de ellas estaban abiertas. No teníamos nada de eso. El cortejo fúnebre se fue abriendo paso por las calles de Marruecos y la gente salía de todas partes. Había muchísima gente a nuestro alrededor, dos millones de personas haciendo todo lo posible por acercarse hasta el ataúd. Pero no eran capaces de dejar de pensar en el peligro más evidente. La gente estaba muy emocionada, había millones de personas y todos querían tocar el ataúd. Podría ocurrir cualquier desgracia. Cada vez iba valorando más y más lo que hacían. Los riesgos que estaban asumiendo y los riesgos que estaban evitando. Así que, si no hubieran estado ahí, hubiera sido más difícil y más arriesgado hacer el trabajo. La labor de los agentes protegiendo al presidente Clinton cada vez era más y más arriesgada. No había nada capaz de contener a esa gente. Tenían la libertad de deambular y abarrotar las calles a sus anchas. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y en mitad de aquello estaba el presidente de los Estados Unidos y uno de los antiguos presidentes de Estados Unidos. Y ninguno de ellos era muy querido en aquella región. El jefe de turno, el agente Rodríguez, cubrió varias posiciones para hacer frente a posibles atacantes. Llegado el momento, me puse delante para poder ver lo que estaba ocurriendo en la parte de atrás y además así tendría una mejor posición estratégica para abordar la situación. Mientras, el agente Staropoli intentaba seguir con su tarea. El equipo de contraataque viajaba en un coche dentro del convoy. Ahora teníamos que tomar una decisión importante. Quedarnos dentro del coche y pasar por encima de toda esa gente para llegar a su destino o bajarnos del coche, abandonarlo e ir caminando. Y esa fue la decisión que tomamos. Dejamos al conductor dentro del vehículo, dividimos el equipo y continuamos escoltando al presidente a pie. De repente comenzaron a pasar por encima de las barricadas. Aquello nos preocupó bastante. No te puede dar miedo tocar a la gente. En algunos momentos es exactamente lo que hay que hacer con una muchedumbre como esa. Tienes que apartar a la gente de tu camino. Yo pensaba, ¿dónde ponemos al presidente? Y el único lugar viable que encontré para esconderlo y refugiarlo fue debajo del ataúd. Ahí fue cuando empezamos a desesperarnos. ¿Ibamos a meter al presidente de los Estados Unidos debajo de un ataúd? La situación era abrumadora. Había que detener la marcha. No era ninguna broma. Y ciertamente cuando estás rodeado de dos millones de personas envueltas en una locura religiosa, la situación solo puede ir a peor. Rabat, Marruecos. Los agentes Staropoli y Rodríguez del servicio secreto estadounidense se enfrentan a una de las misiones de seguridad más peligrosas de su vida, proteger al presidente Clinton de una muchedumbre fuera de control. En Marruecos fue como si estuviéramos atravesando el motín de una cárcel, sin saber qué era lo que iba a pasar. Para el presidente Clinton y para aquellos agentes que habían jurado protegerle durante aquel paseo de tres kilómetros, el peligro acechaba por todas partes. Francotiradores en los tejados. Terroristas con una bomba. Cuando te enfrentas a algo desconocido, tienes que concentrarte en lo que estás haciendo, saber quién está a tu alrededor y tomar decisiones inmediatas sobre si una persona puede ser una amenaza o no. Pero a veces hay que conseguir que todo en una situación peligrosa salga bien. No es trabajo del servicio secreto decirle al presidente que no puede ir a un sitio, sino asegurarnos de que entre y salga de forma segura. La adaptabilidad es algo fundamental cuando hay dos millones de personas sin registrar que se acercan al presidente. Y aún quedaban 800 metros para llegar al mausoleo. Los agentes Estarópolis y Rodríguez le hacían frente al calor y al agotamiento. Íbamos de negro, incluso con botas negras y cinturones de carga. Así que el peso total de cada miembro del equipo era de aproximadamente 23 kilos extra. Era muy difícil lidiar con algo así. Los agentes estaban bajo una gran presión, pero no podían olvidarse de una cosa. En todas las misiones en las que he estado, nunca he conocido a un agente que dudara si interceptara o no una bala dirigida al presidente. Preferiría estar muerto a que me tacharan de cobarde. El agente Rodríguez y sus oficiales estaban listos para hacer cualquier sacrificio. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! Después de un paseo de 3 kilómetros a unos 38 grados centígrados, por fin llegamos al mausoleo, que pueden ver detrás de mí, donde dejaron los restos del rey Hassan. Y recuerdo subir por aquellas escaleras y lo brillante que era el mármol cuando el sol las iluminaba. Sin duda sentí un gran alivio porque esta era una zona cerrada y protegida. Estábamos dentro, sabíamos que ya había acabado todo y la verdad es que estaba encantado de que fuera el final de aquella parte del día. Esperábamos que ocurriera algo malo o que alguien disparara un arma ya fuera apuntando a uno de nuestros protegidos o en general. Afortunadamente nunca llegó a ocurrir. 12 de junio de 1992. Misión, discurso en la calle. Panamá. El presidente George Bush padre aterrizó en territorio inestable. En junio de 1992, el presidente estaba de gira por América del Sur y fue después de la revuelta panameña y del derrocamiento de Noriega. Una toma de poder hostil y se tomó la decisión de que el presidente Bush hiciera una parada ahí para conocer al nuevo presidente. El agente especial Funk estaba en Panamá con el equipo de contraataque o CAT perfectamente equipado y listo para actuar. El equipo CAT está ahí para proporcionar a los agentes un dispositivo y armas mejoradas que el personal habitual no tiene. Pero los servicios e inteligencia les advirtieron de un grave riesgo. Nos habían informado de que esta seguía siendo una zona muy inestable de Panamá sobre todo la capital y aún había un fuerte sentimiento de rechazo hacia todo lo estadounidense. Los controles militares seguían activados a lo largo de toda la ciudad. Una multitud de más de 15.000 personas se presentó para ver al presidente Bush. Había un ambiente muy festivo. Globos, niños vestidos de blanco, cantando canciones... La gente estaba contenta. Pero a 180 metros un pequeño grupo se iba alterando. La situación se iba deteriorando. Las protestas se iban extendiendo y abarcaban muchas calles que rodeaban aquella plaza. Los manifestantes antiestadounidenses se enfrentaron a la policía. Los agentes que tenía detrás empezaron a mostrar un nivel alto de alerta por lo que estaban viendo, oyendo y por lo que decían en la radio se dieron cuenta de que había una manifestación que se estaba descontrolando. El agente especial Robert Rodríguez también estaba allí. Yo estaba en el equipo de contraataque. Gracias a la radio nos fuimos enterando de lo que estaba pasando y teníamos un problema porque había una muchedumbre descontrolada que cada vez se iba acercando más y más hacia donde estaba nuestro protegido. Cuando recibimos aquellos partes por radio estábamos en nuestro vehículo de contraataque, un todoterreno negro. Estábamos colocados estratégicamente para tener un rápido acceso al escenario. Los agentes estaban al límite. La hostil muchedumbre estaba entrando en el parque. Miles de personas. Todo aquello empezó a descontrolarse. La policía estaba en un nivel alto de alerta. Estaban tensos. No podían contenerlos. La gente empezó a avanzar y a romper las puertas. Tiraron gases lacrimógenos. Empezamos a oír disparos. Empezamos a oír cánticos. Sabíamos que se avecinaba tormenta. Había muchísima gente corriendo por allí con armas. Había tipos peligrosos con pañuelos, como bandidos del oeste y con armas. La situación era muy confusa. Solo intentábamos mitigar los riesgos. Había una multitud descontrolada y se oían disparos. Era lo único que necesitábamos saber. El bienestar del presidente era mucho más importante que la pompa y solemnidad. A medida que la situación fue empeorando, el agente Funk se preparó para un baño de sangre. Nos informaron de que habían disparado a gente. Era una situación crítica y el servicio secreto tenía que entrar en acción. Grandes riesgos que requerían grandes armas. Nos desplegamos y nos subimos al escenario mientras el motín se iba desencadenando. Y fue solo cuestión de tiempo antes de que aquel motín arrollara la zona en la que estábamos. Mientras la policía panameña lanzaba gases lacrimógenos, el equipo de contraataque entraba en acción. Era la primera vez que el equipo CAT llevaba a cabo un despliegue completo. El presidente empezaba a notar los efectos del gas lacrimógeno, pero haciendo honor a su reputación, el presidente Bush se negó a abandonar el escenario. El presidente quería dar su discurso, pero el servicio secreto tenía otra idea. Gases lacrimógenos, una multitud descontrolada y tiros. No era una decisión muy difícil. Era hora de marcharse. Necesitábamos menos de un segundo para tomar la decisión de que íbamos a cubrirle y evacuarle. Cubrir y evacuar. La táctica de protección que mejor representa el servicio secreto. El protocolo del servicio secreto consiste en cubrir los 360 grados arriba, abajo y alrededor y evacuar al presidente y sacarlo de ahí sano y salvo. El agente Funk ve ahora el vídeo. Es la primera vez que veo este vídeo. Refleja gran parte del caos, el pánico y la confusión que estaba teniendo lugar allí. Los agentes actuaron tal y como les habían entrenado. Cubrieron al presidente Bush mientras el agente Funk y el equipo Cut creaban un escudo entre el presidente y el peligro. Empezamos a cargar nuestras armas. Yo estaba al frente, ese soy yo. Estaba colocado de rodillas en una posición en la que en caso de tiroteo hubiera tenido una plataforma de disparo muy estable. Próximo paso, evacuar. La huida fue de lo más angustiosa. El presidente Bush fue inmediatamente trasladado a la seguridad de su limusina blindada. Tomamos la decisión de llevar al presidente hasta un entorno seguro a su limusina. Hubo un alto nivel de violencia. Todo ese caos fue algo real. 25 de marzo de 2000 Misión Discurso Televisado Pakistán El presidente Clinton se dirige a una zona de guerra. Su objetivo instará al gobierno de Pakistán a restablecer la democracia tras un golpe militar. Habíamos decidido ir tras Bin Laden Al-Qaeda y el resto. Desde que tomé aquella decisión supe que siempre que estuviera en otro país donde pudiera haber terrorismo correría un grave peligro. El peligro no podría haber sido mayor en aquel momento. Pakistán era territorio de Al-Qaeda y Bill Clinton era su objetivo principal. Sin duda el viaje a Pakistán puso a prueba los recursos del servicio secreto. Volvía a haber problemas en aquella región. Osama Bin Laden pedía la muerte de Estados Unidos. Las noticias más perturbadoras llegaron de la CIA. Las agencias de inteligencia tenían información sobre las intenciones de Bin Laden de intentar asesinar al presidente Clinton. No era un buen momento. El agente especial Rich Staropoli estaba en Pakistán en aquel momento. Yo estaba con el equipo de contraataque cuando mantuvimos una conversación en la que discutimos abiertamente que nuestra recomendación era no hacer ese viaje. Y creo que la respuesta fue bueno, es vuestro trabajo, aseguraos de que no ocurre nada. Así que, ¿qué contestas a eso? Aún sabiendo que era un error fuimos a Pakistán. La comunidad de Al Qaeda, los talibanes, seguro que no querían ver las estrellas y barras pintadas en el Air Force One. No era un lugar en el que quisiéramos entrar. Era una misión muy importante, comparable probablemente a lo ocurrido durante la invasión del día D. Había muchísimo en juego. Nos llevamos todo lo necesario. De camino a Pakistán, el servicio secreto tuvo noticias. Más información perturbadora. Enseguida, las cosas fueron de mal a peor. Acababan de encontrar un enorme alijo de armas automáticas en una casa no muy lejos de la pista de aterrizaje que iba a utilizar el Air Force One. íbamos a meternos de lleno en el corazón del cuartel general de Al Qaeda. Nuestro objetivo era entrar y salir de allí lo más rápido posible. Dejarle hacer lo que tuviera que hacer y después volver a un entorno seguro. En el aire, el Air Force One. En el suelo, terroristas con fácil acceso a armas de guerra. Habían misiles de todo tipo, armas automáticas y AK-47 rápidamente disponibles en aquella región. Encontrar 30 de aquellos no sería difícil, estaban por todas partes. Y ahora, información sobre un posible ataque inminente al Air Force One. Una redada en una casa cercana al aeropuerto había dejado al descubierto a varios insurgentes armados con artillería pesada. Nos preocupaba que a medida que el Air Force One se fuera acercando, alguien con un arma al hombro, con un misil Stinger, pudiera darle al avión y abatirlo. El presidente Clinton estaba de viaje por Pakistán, pero el Air Force One estaba en el punto de mira. El agente especial Rich Staropoli sabía que un enemigo a la espera siempre requiere estrategias y maniobras secretas. Desde el momento en que iniciamos aquel viaje utilizamos todo tipo de tácticas y artimañas. Era el momento de iniciar las maniobras y operaciones psicológicas. Y así el Air Force One entró en Pakistán. El agente Staropoli sabía que la pista de aterrizaje era vulnerable a un ataque. Era la posición perfecta para conseguir el objetivo de derribar un avión desde el final de aquella pista con un misil Stinger. El Air Force One se iba acercando. En cualquier momento podría ocurrir cualquier desastre. Sin duda era un buen lugar para que el enemigo diera un golpe. No era un lugar en el que quisiéramos entrar. El Air Force One empezó la maniobra de aterrizaje. Iba bajando, iba despacio como habría hecho cualquier otro 747. Pero entonces aquellos que esperan ver al presidente se quedaron sorprendidos por lo que ocurrió a continuación. El avión aterrizó, apareció un taxi y aparcó. Colocaron la escalerilla en el Air Force One. La puerta se abrió y allí salió el presidente. Salvo que no era el presidente sino un agente del servicio secreto. Mientras ocurría aquello y la atención de todo el mundo estaba centrada en el Air Force One llegó un segundo avión mucho más pequeño sin pintar con su propio patrón de vuelo en dirección opuesta y aterrizó. Y antes de detenerse apareció el convoy de vehículos. La limusina blindada aparcó entre el verdadero Air Force One y el avión del que salió el presidente Clinton. Así que el plan funcionó. En aquella ocasión el elemento sorpresa estuvo de nuestro lado. El presidente Clinton pisó el asfalto de forma segura pero el servicio secreto continuó en alerta máxima. Los servicios e inteligencia les advirtieron de que la policía secreta pakistaní podía estar infiltrada. Las reuniones a las que habíamos asistido indicaban que la policía secreta pakistaní estaba llena de simpatizantes de Al Qaeda. Nosotros íbamos conduciendo con el servicio de interinteligencia de Pakistán y algunas de las personas con las que estábamos trabajando eran simpatizantes de Al Qaeda. Era una situación increíblemente tensa y sabíamos que podía ocurrir cualquier cosa. Así que las conspiraciones y subterfugios continuaron. Y entonces iniciamos el plan. Había seis coches blindados en el convoy. En la limusina presidencial en el centro del convoy paramilitar estaba el presidente Clinton. ¿O no? A medida que el dispositivo avanzaba desde el aeropuerto empezamos a retrasar la limusina que llevaba al presidente de los Estados Unidos unos cuantos coches y después metimos una vacía más adelante. Todos los vehículos tenían banderitas y llevaban sellos presidenciales, algo bastante raro. Hubiera sido bastante difícil para cualquiera averiguar exactamente en qué coche estaba él. Había seis vehículos blindados en el convoy, así que ahora tenían una posibilidad entre seis de acertar y darle al coche que llevaba al presidente. Pero aún así seguíamos pensando vale, si ocurre A ¿qué vamos a hacer? Si ocurre B ¿qué haremos? Hubo un gran nivel de comunicación mientras el convoy estuvo en marcha. Sin duda fue un juego de estrategia al que decidimos jugar aquel día. Compartimos vuestra decepción porque anteriores gobiernos democráticos en Pakistán no hayan hecho un trabajo mejor por sus ciudadanos. El discurso de Clinton duró unos escasos 15 minutos. Clinton dio su discurso y fue bastante bien recibido. El servicio secreto no podía relajarse. Aún teníamos que salir de allí y ahí es donde la gente suele bajar la guardia. Los mismos peligros les acecharon durante el camino de vuelta. Seguíamos sin saber dónde estaba Osama Bin Laden ni cuántos operativos de Al Qaeda estarían por ahí. Sabía que el servicio secreto estaría ahí y que lo harían lo mejor posible. Los agentes estuvieron a la altura de las circunstancias. El presidente Clinton acabó a salvo en su limusina blindada. Volvió a su vehículo y le sacamos de ahí volando. El viaje había acabado. Todos nos sentíamos aliviados. Se notaba en el presidente, se notaba en su personal. Nunca pensamos que hemos hecho un buen trabajo hasta aterrizar de nuevo en la Casa Blanca. 10 de mayo de 2005 Misión Discurso en la calle Tbilisi, Georgia El presidente George Walter Bush vuela hasta la antigua República de Georgia. Tiene programado dirigirse a una enorme multitud en la Plaza de la Libertad de Tbilisi. El pueblo geográfico adora a Estados Unidos. Están muy agradecidos porque les ayudaron a acelerar la caída de la Unión Soviética y por tanto su libertad. Así que querían mostrarle su agradecimiento al presidente Bush. El agente especial Tom Fuentes era el jefe de operaciones internacionales del FBI. El servicio secreto es responsable de la protección del presidente pero si el presidente de Estados Unidos sufre un ataque el FBI es el responsable de conducir la investigación. El agente Fuentes estaba en el mismo lugar en el que el presidente Bush tuvo un escalofriante encontronazo con la muerte. El 10 de mayo de 2005 tuvo lugar un suceso que podría haber cambiado la historia mundial y concretamente la historia estadounidense. El agente especial Brian Parman era un agente del FBI destinado en Tbilisi. Mi trabajo consistía en trabajar en coordinación con el Ministerio del Interior georgiano para investigar delitos. Aquel día el agente Parman estaba a punto de enfrentarse al suceso más peligroso de toda su carrera. El día del discurso en la Plaza de la Libertad las colas empezaron a formarse a las 7 de la mañana y obviamente el servicio secreto había colocado magnetómetros para registrar a la gente. Los magnetómetros o detectores de metales son la primera línea de defensa del servicio secreto ante cualquier evento presidencial y éste iba creciendo por momentos. A las 10 de la mañana era evidente que había mucha más gente de la que se había previsto. Es decir, con toda sinceridad su popularidad era increíble. Hasta le habían puesto su nombre a la autopista que iba hasta el aeropuerto principal. Así que cada vez había más gente y la multitud iba creciendo por momentos y lo que se había estimado en 10.000 personas rápidamente creció hasta las 25 o 50.000. Algunos calcularon que había hasta 100.000 personas. Empezaron a colapsar los controles de seguridad y empujaban tanto contra los magnetómetros que la gente empezó a aplastarse y a resultar herida. Las autoridades georgianas cerraron las máquinas y dejaron entrar a todo el mundo en la plaza sin registrarles. Para el servicio secreto fue una pesadilla en cuanto a la seguridad. El servicio secreto sabiendo que George Bush hablaría a las 13.30 de la tarde le advirtió de lo peligroso que sería aparecer en mitad de la plaza para dar un discurso delante de decenas de miles de personas que no habían sido registradas. Pero el presidente estaba decidido. No podía marcharse. Tenía que dirigirse a la gente de Georgia. A pesar del peligro no pensaba abandonar la zona del escenario. Iba a hablar y así lo hizo. Aquella multitud era oficialmente una amenaza. Con los detectores de metal fuera de juego cualquiera de esas personas podía llevar un arma peligrosa. Había una gran multitud sin registrar. lo mejor que podíamos hacer era intentar desplazar a la gente hacia atrás y confiar en el cristal a prueba de balas del escenario. Pero cerca había un hombre con intención de asesinarle. Me vestí como solía vestirme siempre y fui directamente hacia la plaza de la libertad. Estaba confuso. Me enfadé mucho al ver a Bush llegar y me molestó que la gente le aplaudiera. Vladimir Arutunian cada vez se iba acercando más al escenario. En su mano llevaba un explosivo lleno de TNT. Envolví la granada en un pañuelo para esconderla y la sujeté durante bastante tiempo. Debe ser respetado por todas las naciones. Y entonces la lancé como una piedra. bajo la dura mirada de Lenin miles de georgianos rezaron. El presidente Bush se estaba dirigiendo a una emocionada multitud en Tbilisi, Georgia. Pero no sabía que un hombre estaba decidido a matarle. Un individuo situado entre la multitud con una chaqueta de cuero oscura enrolló un pañuelo rojo alrededor de una granada de mano, tiró de la anilla y lanzó dicha granada hacia el presidente. El agente especial Parman estaba allí, en Tbilisi. Tiraron una granada de mano hacia el público y aterrizó a aproximadamente 15 metros de donde estaba hablando el presidente. y se evitó un gran desastre cuando el pañuelo enrollado alrededor de la granada protegió el percutor. El percutor no chocó lo suficientemente fuerte como para producir la explosión. El hecho de que no estallara fue prácticamente un milagro. Aterrizó cerca en esta zona de ahí golpeando a una niña pequeña en la cabeza. En aquel momento un policía que estaba aquí en la plaza observó que algo había golpeado a esa niña y sin saber si era una roca o algún escombro se acercó para verlo. El primero en responder el oficial David Nadia Baice se abalanzó sobre la bomba. En cuanto la cogí supe que era una granada de mano. Le faltaba la anilla de seguridad lo que significaba que estaba activada. Vi que sería más fácil para mí moverme a través de la gente si iba por ahí. Tenía que alejarme de la multitud. Nadia Baice llevaba una granada activada y para salvar otras vidas puso en peligro la suya. Estaba entumecido. Ni siquiera pensaba que pudiera explotar en cualquier momento. Mi objetivo era alejarla lo más posible de la gente. no me detuve ni un segundo. ¿Entonces recorrió todo este camino con ella escondida? Sí. La granada estaba escondida en su chaqueta. Nadie lo sabía. No. ¿Ningún oficial de policía? No, no. ¿Nadie sabía que llevaba esa granada? No. ¿Solo usted? Solo yo. Vale, entonces bajó hasta aquí y se quedó quieto. Sí. me paré aquí y metí la granada ahí dentro. El FBI determinó que la granada era de verdad. Podría haber matado a docenas de personas inocentes incluyendo al presidente Bush. Su pastor me ha dicho que todo el mundo le ha puesto el apodo de héroe. Sí. Aquel hombre fue un gran héroe, un funcionario georgiano increíblemente valiente. Pero era un delito que había que resolver. Un asesino en potencia andaba suelto. Sabíamos que inmediatamente tendríamos que enviar agentes a lo largo y ancho del país. Bueno, resulta raro ver o estar implicado en un atentado contra la vida del presidente de Estados Unidos. Consideramos que este acto ha sido una amenaza contra la salud, así que sí, el corazón me iba a mil. Del presidente de los Estados Unidos. Miré a mi colega del servicio secreto y a mi otro colega de la embajada y supimos lo que teníamos que hacer. Era una persecución. Teníamos que resolver aquel delito. Teníamos que buscar a ese agresor y demostrarle al mundo que ningún delito quedaría sin ser investigado o castigado. Era una prioridad. Habían intentado atentar contra la vida del presidente de los Estados Unidos, así que el FBI iba a identificar al individuo y a resolver aquel delito. No podía quedar impune y le perseguiríamos hasta capturarle y hacer justicia. Así nos ganábamos la vida. En las oficinas centrales del FBI en Washington D.C. cada vez había más tensión. Alguien había intentado matar al presidente Bush en Tbilisi, Georgia. El posible asesino estaba armado y era peligroso. Era un fugitivo y el ataque podría formar parte de un complot más grande. ¿Podría formar parte de un acto de la yihad contra Estados Unidos? ¿Habría más gente implicada? ¿Sería una operación de Al Qaeda? Cuando me informaron de lo que había pasado nos pusimos en marcha para encontrar al sospechoso o sospechosos. Lo que teníamos era la granada de mano, un pañuelo y nada más. Había pocas pruebas. El FBI tenía que llevar esta investigación al siguiente nivel. En primer lugar pensamos que sería importante dar una rueda de prensa. Lanzaron una granada de mano hacia el escenario principal. Teníamos que informar al mundo de lo que había pasado era algo real y necesitábamos su ayuda para resolver aquello. Por la gente de Georgia que acudió al evento. Eso plantó la semilla ahí fuera. Entonces apareció una mujer afirmando que había visto algo sospechoso en el evento. Una persona entre la multitud llevaba una pesada chaqueta de cuero. Hacía más de 32 grados. estaba sudando mucho y maldecía en georgiano. Entonces ella mencionó que se estaba secando el cuello y la cara con un pañuelo de tela. Y eso nos alertó porque podía ser una pista a investigar que había que seguir. La testigo les dio una descripción completa de memoria. Y el FBI buscó entre las fotos del evento tratando de encontrar alguna coincidencia pero no descubrieron nada. Por desgracia no nos permitió identificar al individuo. Sentimos frustración y sabíamos que estábamos perdiendo el tiempo. El reloj seguía avanzando. Ya habían pasado dos meses desde el ataque al presidente Bush y aún seguían buscando al fugitivo. Los cuerpos de seguridad de Estados Unidos estaban alerta. Montamos un gran dispositivo para seguir a aquel individuo. El FBI publicó una foto del sospechoso y aquello incrementó las apuestas. Ofrecimos una recompensa de 100.000 dólares que en Georgia en aquella época era una gran cantidad de dinero. Y poco tiempo después un individuo nos llamó y dijo creo que es mi vecino y nos dio su nombre y dirección. El nombre Vladimir Arutunian. La dirección un barrio local de viviendas protegidas. La policía georgiana organizó una visita al apartamento del sospechoso. Se cruzaron con él en las escaleras. Pero no reconocieron a su hombre. Aquel individuo tenía el pelo más largo y barba y no se parecía en nada al individuo al que estábamos buscando. Aquellos policías se encontraron con una sorpresa bastante desagradable. Llevaba una AK-47 y empezó a disparar contra los oficiales. Arutunian recibió tres disparos pero después de matar a un oficial georgiano a sangre fría. consiguió escapar hasta un bosque cercano. Y los georgianos hicieron lo correcto. Acordonaron la zona para asegurarse de que no pudiera escapar. Me llamaron a mí y me llevaron hasta la escena. Los georgianos trajeron a un equipo SWAT y perros policía para rastrear a Arutunian. y fuimos capaces de atrapar y detener a Vladimir Arutunian en un lugar cercano a su apartamento. Confesó haber cometido el delito. Vladimir Arutunian acabó en prisión. Ninguna cámara le había entrevistado aquí. Hasta ahora. No me siento orgulloso de lo que hice. Fue un acto de desesperación. Nada más. Por negarse a cooperar Arutunian selló sus labios. Satisfacía todos los criterios de uno de los mayores temores de la policía. Un solitario perturbado y propenso a la violencia. Durante su primera entrevista desde la cárcel Arutunian sugirió que entrar ahí siempre había formado parte de su futuro. Y les diré otra cosa. Si Bush no hubiera venido habría cometido algún otro delito para acabar en la cárcel. La inclinación de Arutunian hacia la violencia acabó metiéndole entre rejas de por vida. sin posibilidad de libertad condicional. Solo queremos que esa persona esté en una posición en la que no pueda volver a hacer daño y ahí es donde está Arutunian hoy. A un par de kilómetros de su pueblo en una cárcel de Tbilisi donde pasará el resto de su vida. Aquel caso fue resuelto pero el trabajo de proteger al presidente es más peligroso cada año. tenemos que estar al 100% de nuestra capacidad todo el tiempo no hay margen de error. Los agentes presidenciales trabajan contra el reloj para evitar el próximo gran ataque. Y eso requiere colaboraciones entre agencias le daremos la vuelta a cada piedra hablaremos con cada persona encontraremos a quien haga falta para que se haga justicia.